Te cuento cómo darle mantenimiento a tus peluches sin que sea una cosa cuesta arriba. Lo que hago es que abro una de las costuras de la parte posterior, extraigo toda la lana, la guardo en una funda cerrada herméticamente y luego lo lavo como lavaría cualquier cosa, cualquier pieza de vestir. Posteriormente vuelvo y lo relleno con su colcha y lo coso con una aguja de esta que se usan para coser pelo y un hilo doble de coser. Mira, ya está cosido el osito de peluche. Casi ni se nota por dónde fue. Tiene unas puntadas de otro color, pero eso no lo hice yo. Eso parece que es parte de su tela y una hilacha por aquí. No es recomendable hacerlo con mucha frecuencia porque esto corta la vida útil del muñeco o del osito, pero hay que decidirse entre la salud tuya o la vida útil de este osito de peluche. En mi caso, este osito tiene casi tres años, pero decidí desarmarlo y lavarlo porque mi bebé lo ama. Entonces hay que evitar las infecciones y problemas respiratorios por el polvo y el sucio que puede arreglar este tipo de objetos. ¿Quieres saber qué puntada usé para este? Déjame saber en los comentarios y te puedo informar, hacer un tutorial de qué puntada es más segura para coser un osito de peluche. También te puedo dar otra idea. Si gustas y quieres lavarlo más continuamente, lo que debes hacer es coser un zíper en esta parte para abrir y cerrar al gusto cuantas veces sea necesario. En mi caso no es funcional porque mi bebé, donde quiera que vea un zíper, lo abre. Entonces sería un reguero de colcha por toda la casa muy continuamente. Si te gusta mi contenido, regálame un like.